Osvaldo Jaldo y Juan Manzur se reunieron con 1.200 pastores evangélicos. Nosotros como gobierno de la provincia venimos teniendo una relación fluida con todas las iglesias, pero hoy en particular hemos querido reunirnos en esta hermosa cena de camaradería con las iglesias evangélicas, con más de 1.200 pastores y pastoras que han estado presentes en esta cena, con quienes hemos venido trabajando con Roxana Díaz, nuestra subsecretaria de culto del gobierno de la provincia. Donde se acercaron para brindar el apoyo a nuestro candidato a gobernador, a nuestra candidata intendenta por capital, a la doctora Roxana Chala y por supuesto a la acople de la lista 004 que encabeza el ministro de obras públicas Fabián Soria y del cual soy parte, estoy acompañando en ese acople a candidata legisladora por la capital.